Madre, no sabes cuánto te quiero y te querré. Eso sí, debes de poder imaginártelo muy bien, porque no hay persona en este mundo que sea capaz de amar de una forma tan inmensa como tú. Lo estoy intentando, te lo aseguro, pero no soy capaz de expresar todo lo que me viene al corazón cuando pienso en ti. No, eres una mujer llena de títulos de los que no te van a glorias y tan fuerte que puedes con todo antes de que algo se lleve por delante la felicidad de los que más quieres. Cuando era niño creía que eras una especie de super heroína, de eso ya hace mucho tiempo, pero hoy en día estoy plenamente convencido de lo que eres. Madre, titulada en amor, en cada momento te has hecho cargo de mis heridas en las rodillas y en el corazón, curando con tus besos todos mis dolores. Madre, fuiste mi niñera, mi enfermera, mi confesora, mi maestra de la vida, mi eterna acompañante. Siempre has sabido cómo enseñar mis desvelos y mis preocupaciones. Algún día me contarás cómo adquiriste esa gran habilidad, porque ser tu hijo es un gran privilegio y quiero que mis hijos sientan lo mismo. Aunque a veces te sientas vencida, veo en tus ojos que las batallas del día a día y de la vida nunca te han doblegado. También sé que ya nunca lo harán, porque tu valentía y tu fuerza han servido para sacar adelante a una familia. Eso tiene un poder inmenso. ¿Por qué estoy tan seguro? Por muchas razones, pero entre otras, porque te has pasado años forjando espadas y escudos para toda la familia, con el más duro y puro de los aceros. Y ahora tienes un gran ejército que protegerá siempre tu corazón. Tu amor es el culpable de que no me conforme con cualquier cosa, de que siempre quiera más, y de que necesite reaprender a mirar la vida con cada puesta de sol. Has practicado con tu ejemplo los valores más importantes que hoy tengo y que siempre conservaré. A amar con todo mi corazón, a tener una mano para dar y otra para recibir, a ser humilde y a sentirme orgulloso de mí mismo y de mi familia. Gracias por ser la maestra de mi vida, por convertirte en mi ángel de la guarda, por hacer mi carga más ligera, por entregarme tu corazón lleno de amor verdadero y darme el impulso para alcanzar lo imposible. ¡Hola familia linda! A partir de ahora pónganse cómodos, porque llegó el programa más entretenido de Chile. Rehappening ya está al aire, con un capítulo sencillamente espectacular. ¿No me creí? Ok, dentro de un instante lo va a comprobar. Esta es la plácida vida de... ¡ALARACO! Lo que era inminente, la tarde de este martes 3 de marzo se transformó en una realidad. El primer contagiado con coronavirus en Chile es un médico de Talca, que junto... ¿Pero cómo? No, no puedes seguir escuchando. ¡Dios mío señor! Y yo pensaba, no me dirige. ¡Ay, Dios mío! Y yo pensaba que se va a pasar. ¡Dios mío! No, esto se va a acabar. Es una vez que la vida del mundo, y yo que toqueo recién las cosas. Acá estuvo mi suena, no lo piden. ¡Ay, tú lo tenías que desinfectar todo! ¡Hala televisión, mujer inmunda! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando en este país? ¿Yo qué querías hacer tú tener una familia? ¡Dios mío, no me canto! ¡Ay, tú no tienes ni idea que sirve! Porque me alcanza con mi esposa nariz. ¿Qué más me puedo poner? ¡Ay, no voy a poner esto aunque sea un traje de guaso! ¿No lo vengo a jugar? ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡Tudo de aquí! ¡Que quiero pasar! ¡Que quiero pasar de un millón! ¡Que no sabía nada en este momento! ¡La picisa de mi vida, señor! ¡La Virgen María! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por qué no tienes que hacer esta cosa, señor! ¡Ay, por qué, señor! ¡Ay, ay! ¡Es porque te lo entienden! ¡Es porque te lo entienden! ¡Es porque, señor! ¡Ay, Dios! que no es tan difícil a ver, a ver a ver mozo muy buenos días estimada señorita que vas a pedir? sabes que? quiero pedir una torta de tres leches pero que tenga solo la leche Será leche en mi semana, pero solo con dos. Una tosta o tres leche con dos. Sí, con dos. Perfecto. ¿Usted qué va a querer? Mira, tengo ganas de una posta de milhoja, pero la quiero con 999. No, espera, espera. ¿Le puede agregar un poquito de manjar? ¿Pero cómo? ¿No quiere manjarla así más, señora? Es con dos leches, pero con un poquito de la leche. Dios mío. ¿Qué quiere usted? Una torta de milhoja de 999. No, por favor, no la quiero. Ni una más. Por favor. Una torta de milhoja de 999. Una torta de milhoja de 999. Pésima la atención, pésima. Tú, ¿qué vas a querer? Oye, tú. Uy, qué pato. No sé. ¿Qué necesita? Un helado de chocolate. Las torta de milhoja de 999. No, por favor. Sí. No, por favor. Un helado de chocolate suizo, pero con una salida. Ya, y usted rápido, ¿qué quiere? Un helado de chocolate. Oiga, ¿sabes qué? No tienen, pero hasta la coronilla. Las clientas más pesadas. ¡Aquí en un asesor! ¡Me voy! Dios, no puede ser, pero ¿por qué saldría tan calmecer? Se facturó el teléfono, increíble. Vamos a ver, ¿qué hicieron? ¡Hola, Mami! ¡Aquí va! ¡Aquí va, Dios mío! ¡Yo quiero esto! ¡Niña! ¿Qué? ¡Está botando el melo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mire, mi niña! Quiero que me explique esto. ¿Por qué crees tú que se había adelantado la cultura del teléfono? ¡No, no, no! ¡Ay, yo no sé! ¡Hay una llamada para esto! ¡No! Yo creo que fuiste tú. ¡No! ¡Ay, yo no fui bien! ¿Y esto es el que me hiciste llamada para México, niña? ¡Yo no fui! ¡Y lo dije! ¡Dije que no! ¿Qué ocurre? ¡Ah, pero qué pasó! ¡Qué dije! ¡Es que me hiciste! ¡Dios! ¿A quién le daremos la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde estará mamá? ¿Dónde estará la abuela? Yo creo que vamos a bailar Vamos a bailar, es hora de bailar ¿Sí? ¿Siente? ¿Sí? ¿Siente? Yo creo que sí ¿Siente? Una abuela, mami ¡Oh, chiste, o sea! Este es el responsable de las llamadas a México ¡Te pillaron! Estamos aquí junto al basquetbolista más largo del mundo Eugenio Lascabo Este señor ha competido en el último torneo Tupagüe de la temporada Señor, ¿cómo le ha ido en esta temporada, en este torneo, en este campeonato? Bueno, mi hermano, ya tú sabes que aquí la cosa ha sido de metiponga Y estoy muy cansado El único problema que tengo es que no he encontrado una cama donde poder dormir tranquilo Ya, jóvenes, vamos, vamos rápido que vamos a tocar el fin de ya ¿Qué tal de toro para nosotros? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡SAPO ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Esta temperatura! ¡No! ¡Tiene que ser por la mano! ¡A ver así! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ya! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que tengas los contidos! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡No te cuido! ¡Eso! ¡Ya sabe que viene llegando tarde! ¡Jefe! ¡Mire! ¡Viene 45 minutos para la sala! ¡Desgraciado! ¡No me vas a creerlo! ¿Qué pasa? ¡Compañero estáis encargando! ¿El jefe? A ver. Una mentira. Gracias, buen samaritano. Jefe, me estaba esperando. Pero hombre, me lo estaba esperando hace mucho rato ya, pues. La reunión era a las 8 y la mañana solo a las 12 ya. ¿Qué pasó? Jefe, no me va a creer lo que me ha pasado el día de hoy. A ver, ¿qué le pasó? Mire, les cuento. Todo es culpa de este bendito y a la vez mi principal enemigo dispositivo. Yo anoche estaba hablando con mi madre. A todo esto mi madre está enferma. Ya está muy enferma allá en el sur, en el campo. Entonces, tenía mucha pena. Y empecé a hablar con ella. Me puse a llorar con ella. Y no me va a creer. En un momento empezamos a hablar temas muy interesantes. Y yo creo que los rusos y los chinos desactivaron mi dispositivo. Y es por eso que no sonó mi alarma. Porque anoche yo dije que tenía la cura contra el coronavirus. Y me desactivaron el teléfono. Por eso llegué tarde el día. Porque no me sonó la alarma de este teléfono. Pero hombre, ¿qué está hablando? Usted está mal. Y el olor a copete, ¿a dónde sale? También es culpa de los rusos. Es culpa de la pena. Me dieron ganas de ahorrar esto. Porque pensé que me iba a matar y estaba preocupada. Oye, pero estoy gritando. Estoy gritando, estoy gritando. ¿Qué pasa? Estoy muy nervioso. Pero por favor, necesito. ¿Qué necesito? Ir al baile para pasar. Te estamos listos. Hoy yo te cuento que el otro día mi suegra se cayó a la piscina y casi se ahoga. Te dije que le está ni más agua. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero amor, mi amor, ¿qué estás haciendo? Pero ¿cómo que estoy haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Llego en ese cuadro. Pero, si no es nada de la escuela. Mujer desconcibada, que ayúdame, que me puedo caer, que puedo quedar en baile otra toda la vida. Ayúdame, José, a la gente que yo me muera. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Al otro lado. Igual es divertida. Señor, este postre está raro. ¿Qué es? Comícai. No, estoy bromeando, por favor, dígame. Menos pregunta a Dios y perdón. ¿Y esta agua sabe a cloro, por favor? Agua que no has de beber, déjala correcta. Oiga, yo no vine aquí a escuchar refranes y proverbios. Lo que pasa es que nuestro restaurante tiene este estilo, de refranes y proverbios famosos. Ya, tráigame la cuenta. No dejes para mañana lo que puedes hacer. ¡20.000 pesos! ¿Qué significa esto? El buen comer tiene precio. Y 5 lucas de propina, ¿cómo? Hacen bien sin mirar a quién. Ya, señor, yo no lo puedo aguantar. Me voy, hasta luego. Señor, señor, la propina, la cuenta. ¿Y esta la hizo usted? Sí. Ah, si la hizo usted, el que la hace, la paga. Y seguimos nuestra programación con un momento de humor. Mamá, el colegio tiene que hablar conmigo. Mamá, ¿a dónde vas? Mamá, ¡cuente! El bono clase media es un bono que es 500.000 por trabajador base. Por trabajador. Métete, métete a ver si me gané el bono. Métete, métete, métete. Mi clave única, ¿cuál es? No me acuerdo de mi clave única, pero el apellido de mi mami. Toma, toma mi teléfono, toma, toma. Y el apellido de mi mami, soto, 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 soto. Métete ahí con el apellido de mi mami. A ver si tenemos con los requisitos, ¿ya? Uy, a ver, a ver si me lo gané. ¡Eso, eso! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Me lo gané! Hoy día vamos a hacer un azaí. ¡Ah, esta carnecita! ¡Te hago mayo! ¡Uy, qué rico, qué rico, qué rico! Y también hacemos unas bienesitas y ensalada, harta ensalada y compramos este, este, un helado de esto rico y un chisabor. ¡Uy, qué rico, espectacular! ¡Ay, qué algo bueno que tenga esta pandemia! ¡Me lo merezco todo, todo! Má, encima mi día espero mi regalo, espero mi regalo. ¡Ay, qué rico! ¡Córtala! ¡Chá, qué rico, qué rico! ¡Ay, mamá! ¡Amá, vení a poder irseando al TV, cabrón! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡¿Qué?! ¡Con la c***, no puedo p*** tranquila! ¿Qué? ¡No sé, p*** a otro! ¡A tu papá, avísale a tu hermana, a tu tío! ¡Déjame la p***, queridí! Mamá, mamá Dígame, mi niño ¿En el colegio me dice el orejón? No, no haga ¿Sabes qué, mamá? Vaya a jugar, pero cuidado con tropezarse con las orejas Y seguimos la fiesta del Día de la Madre con un Momento de Magia Hola, mi nombre es José Les queremos desear un feliz Día de la Madre Que lo pases muy bien, que la regalorenarte y que le des mucho amor Hoy es su día, y hoy me he convertido en un mamá Me llamo Hermado José, les tengo unos pequeños truquitos Y ojalá que les guste Pongan mucha atención, las queremos mucho A continuación vamos a hacer el primer truco de magia del Día de la Madre Haremos desaparecer esta moneda de 500 pesos Desaparece Si a la mamita le gustó, regálenme un fuerte aplauso A continuación vamos con el siguiente truco de magia del Día de la Madre Haré aparecer esta pelotita en mi copa Mucha atención, guardaré esta pelotita en mi bolsillo La pared de estos va a estar cerrada, ni una trampa Uno, dos, tres, aparece Si les gustó, regálenme un fuerte aplauso Hemos llegado a la última parte de nuestro show No me puedo ir sin regalarle una flor para cada uno Miren que bonita es ¿No la ven? Una flor para otra flor Feliz Día de la Madre Les desean el Mago José Soy el Mago Benjamin Y voy a hacerles un truco de magia Voy a hacerme desaparecer Muy buenas tardes Quiero agradecer la presencia de los periodistas De los canales de comunicación De las autoridades aquí presentes Quiero agradecer también a los funcionarios de la salud A la señora Juanita del Hospital Sotero del Río Cuna hija que le dieron un sándwich muy delicioso a la escuela del hospital Quiero agradecer también a Cielo y a la Estrella Por darme la posibilidad de contestar sus preciosas preguntas Señor Ministro, para TVN una consulta ¿Cómo considera usted que van los casos de coronavirus Considerando que la región metropolitana No ha bajado los últimos casos de los 7.000 casos nuevos? Por ende, mi pregunta para usted, señor Ministro ¿Consideraría usted que para ahora Para el día del Día de la Madre Tendremos una baja en la cuarentena En algunas comunas de Santiago y de todo el país? Señor Ministro, quiero compartir agradeciendo su pregunta La respuesta a esta pregunta la va a contestar la doctora Paz Ministro, para Sólo TV es tu canal ¿Cuál es su impresión respecto al manejo de este último tramo de la pandemia? Quiero también agradecer su pregunta Es una muy buena pregunta que será respondida por la doctora Paz Bueno, según las conversaciones que hemos tenido con la Secretaría de Bancoschevi Es importante señalar respecto a la... Muchas gracias a la doctora Paz Quiero también aprovechar la oportunidad de agradecer a Clorox Que nos permite tener todo con las mayores medidas de seguridad Y protegernos entre todos en esta cuarentena de COVID-19 ¿Hay más preguntas que quieran responder? Ministro, acá desde Chilevisión Queremos saber por qué las cuarentenas son tan absurdas Y nadie las respeta Están abriendo los malls, esto que le queda es un fiasco ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, también quiero agradecer su pregunta Y esta pregunta también va a ser respondida por la sucia que te ha llegado a los pasos Bien, en relación a los indicadores... Muchas gracias, doctora Paz ¿Alguna otra pregunta de los distinguidos periodistas que nos acompañan el día de hoy? Sí, señor ministro Acá para Canal 13 Hemos visto las fiestas clandestinas Hemos visto que generalmente se radican en el sector oriente Pero no hemos visto las multas para ellos Entonces, ¿en qué posición están y estén saliendo frente a las fiscalizaciones de estas fiestas clandestinas? ¿Cuál es su posición? Pero personalmente, ¿a usted se les unido? Es una memoria que me gusta y la ministra lo agradece Y será respondida también por la doctora Paz Gracias, doctora Paz Alcaldesa, alcaldesa ¿Cómo ve el COVID en su comuna? Bueno, en nuestra comuna yo lo veo... Disculpa Yo voy a presentar mi renuncia al Ministerio de Educación Esto voy a subir nuevos retos Por favor, si no se callan los voy a mandar a sacar con carabineros Me voy porque me cansé de escuchar a los estudiantes de tercero medio que no saben ni leer No, no hablo rápido Lo que pasa es que me acostumbré, teniendo puros hermanos varones y teniendo hijos Hablar rápido para hacer el cuento corto La Cámara de Diputados El retiro del 10% de los fondos de las AFP Sin impuesto Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral Correspondiente a la elección de convencionales constituyentes Hola, soy Benjamino Acevedo, candidata a constituyente Y porque los enemas también tienen derechos Yo apoyo a la nueva constitución ¡Meeeee! ¡Apruebo! Porque estoy cansada de la delincuencia Vota RM para que no nos robe los daibos Por favor Porque en este cambio de constitución Los animales también son importantes Apoya al Partido Animarista ¡Meow! Porque soy del pueblo Y estoy cansada de la delincuencia Vota hoy Distrito 13, lista D Partido Constituyente Vota por número 8 Distrito 6 Trabajo, 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 trabajo Los canales de televisión Han transmitido la franja electoral Acordada por el Consejo Nacional de Televisión Y siguiendo con todo el talento De nuestros estudiantes del Colegio Tupagüe Los dejamos con este baile Del Día de la Madre Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Ey, ey, es hora de bailar Todo el mundo en pie Ey, ey, es hora de bailar Esto está de calle Ey, ey, es hora de bailar Ven y vamos a beber Ey, 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 es hora de bailar Chiquiri, ho, chiquiri Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito De lunes a domingo voy desesperado En corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y tus manecillas giran yo y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime, si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca I met him out for dinner on a Friday night He really had me working up an appetite He had time tools up and down his arm It's nothing more dangerous than a boy with charm He's a one-stop child, makes the panties drop He's a sweet-talking sugar-coated candy man A sweet-talking sugar-coated candy man Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pedaíto Yo no tengo pa' abrirte campaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mina, sancalegua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sancalegua Anahuatl, samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sancalegua Porque esto es África Y ahora nos dejamos con Río Roma y les recuerdo que están abiertas las audiciones para salir en su nuevo video, así que mucha suerte y no olviden llevar a su persona favorita. Y sentí como que ya te conocía un minuto, fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan a la mente simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura, casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene nunca pasará, lo nuestro, al menos eso siento. De locura, casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo haces especial, tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Lo más importante en la vida es Sonreírle al mundo con optimismo y fe Si tienes problemas o penas de amor Levanta tu frente y ríe que es mejor Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Si un mal paso das que te haga sufrir Debes ignorarlo y vuelve a sonreír Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Si un mal paso das que te haga sufrir Debes ignorarlo y vuelve a sonreír La, 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 la Gracias.